¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la primera reseña que hacemos en el canal de Dolborg de una figura de acción creada por un tercer partido. En este caso se trata de la colección Black Series escala 3.75 pulgadas, la versión KO de la figura. Permítanme decirles que yo soy muy fan de las figuras KO, he tenido la fortuna de encontrar muy buenos ofrecimientos en ese sentido, claro hay de todo, pero las figuras que he encontrado son manufacturadas por las mismas compañías que producen las figuras que vemos en las tiendas para Hasbro, pero tienen ciertas modificaciones para facilitar su proceso en la línea de ensamblado. Vamos a ver hoy esta figura que tiene múltiples puntos de articulación, me parece que está cerca de los 20 y bueno para los coleccionistas de 3.75 que yo me incluyo en ellos, estamos un poquito hartos de tener que lidiar con figuras de 5 puntos de articulación, pues esto es fabuloso. Permítanme poner al lado la figura que podemos comprar en tiendas departamentales y tiendas de autoservicio con 5 puntos para que puedan comparar el tamaño, la verdad se trata de la misma escala, la figura con más articulaciones es un poquito más grande debido a las articulaciones precisamente, pero en realidad pues se trata de las mismas características de tamaño, obviamente mejores detalles en pintura y pues la prestación de la voceabilidad, digamos por ponerle un término en español. Vamos a revisar lo de detalle, voy a retirar esta figura, no te queremos y bueno, miren, pues tenemos giro en los hombros, tanto 360 grados alrededor del torso como una apertura de prácticamente 90 grados hacia los laterales, ahí está, igualmente los codos pueden girar 90 grados en ángulo, 360 grados a lo largo de esta misma articulación. Tenemos en las manos esta articulación, en este caso que se mueve sobre el eje, digamos, de la Y con relación al hombro y en este otro caso sobre el eje de la X, como abriendo y cerrando, sobre el eje del brazo. Igual tenemos una cabeza que gira en un ball joint que es prácticamente 360 grados, no sube tanto ni baja tanto como de pronto podríamos desear, pero bueno, es bastante buena también, ¿no? Igualmente tenemos aquí una articulación 360 grados y se dan cuenta tiene una especie de juntura ahí que le permite permanecer con más fuerza y lo mismo, pues gira arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿no? Aquí en las piernas tenemos un giro, este es el giro particular, digamos, de la figura, a diferencia de las de serie que utiliza una barra T, en este caso tenemos que la articulación está incrustada dentro de la cadera, dentro del cuerpo, digamos, de la figura, no es una barra T como la mayoría, sino que tiene esa modificación, entiendo yo que para hacer el proceso de ensamblado menos oneroso, menos costoso, que es de las figuras que tenemos de Black Series que se venden, digamos, con la marca, ¿no? Igualmente tenemos articulación en las rodillas, casi 90 grados, 360 grados alrededor, los pies igualmente giran alrededor de, deben ser unos 100 grados en el eje de la Y, igualmente pueden girar, ¿no? Es una figura completamente articulada, el único asunto, la única diferencia, digamos, es que el giro, por ejemplo, cuando ustedes quieren poner la figura en esta, en este tipo de posiciones, pues bueno, en vez de abrir hacia como normalmente lo haría, tiene que girar un poquito, el, 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 el muslo, digamos, para que quede un poco más abierto y pueda hacer balance, viene con dos accesorios, el, el standard blaster y esta pequeña pistola, ambos pueden ser colocados, eh, en el muslo del lado derecho, es digamos intercambiable la, la conexión, que lo hay y se me hace muy padre eso. Y lo mismo pasa con la pistola. Y pues ahí está, la ventaja de, de, de estas figuras es que pues no tienen que permanecer parados como si estuvieran, como si fueran de cartón, ¿no? Como si se tratara de la trilogía original donde no alcanzaba a ver muchos, eh, extras, y entonces pues tienen que ponerlos de cartón, ¿no? Lo padre de estas figuras es que, les digo, están completamente articuladas, vienen de muy buena calidad, la verdad es que cuando llegaron por el correo, eh, me puse a calentar un poquito de agua, para sumergir la figura y aflojar un poco las articulaciones y no ha presentado ningún problema. Eh, como ustedes saben, esta, el único problema aquí es la, es este blaster que no le queda tan, tan justo como el otro, el otro lo agarra mucho mejor, pero vaya, pues son, son cosas a las que estamos acostumbrados de pronto, ¿no? En esta escala. Ah, como les decía, el, el, a partir de esto, de mojar el, 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 de sumerger la figura en agua caliente, pues las articulaciones ya no tienen problema, están más suaves, se pueden mover sin, sin rollo alguno, y pues tenemos aquí esta figura que normalmente, no sé si les ha pasado, pero, eh, pues yo no viajo al extranjero normalmente, o sea, eh, hacemos compras, eh, a través de internet con, con proveedores a lo largo del, del mundo, pero la verdad es que conseguir estas figuras, porque son exclusivas de Walmart aparte, eh, es muy difícil, y no bajan de, de 600, 700, 800 mil pesos. Aquí, eh, vamos a tener estas figuras a una tercera parte del costo en el que la mayoría de las, de las publicaciones las ofrecen, van a estar en 299, 90. Traje muy poquitas, porque la verdad es que, quería yo verificar que la calidad fuera la correcta, ya me di cuenta que sí, y pues bueno, él aquí, el Stormtrooper del episodio 7, y pues nada que ver con su, su primo articulado, que, pues no tiene manera de, de tener un, una, un actitud, es así como que, ah, quítate, sí, eso es todo, muy bien. Gracias por su tiempo, este es el final. Se despide de ustedes su amigo, Dr. Mai. Si les gustó el video, regálenos un like en YouTube. No olviden seguir a Dolborg en Facebook, visitar nuestras publicaciones en Mercado Libre, y apoyarnos en Patreon, para que podamos seguir publicando reseñas de este tipo, y podamos lanzar nuestra propia línea de figuras sección. Y recuerden mis formas de vida de base carbón, imposible es lo que no podemos soñar. Paz, y hasta la próxima.